Ay, gracias, gracias. La verdad es que estamos felices con todo lo que está pasando con la obra. No lo podemos creer ni nosotras. Estamos muy felices disfrutando un montón. Y bueno, sintiéndonos cerca de esquina cada noche que subimos al escenario, porque bueno, la obra habla mucho de allá. Así que bueno, estamos cerca de alguna manera, a través del arte. Contanos lo que tiene que ver con los premios María Guerrero, que nos sorprendiste. Si dijiste, estamos yendo a la entrega de otros, ¿esperaban tanta premiación ahí o no? Contanos bien los rubros. No, mirá, bueno, los premios María Guerrero son unos premios muy importantes que se dejaron de hacer en el 2018 y después por la pandemia, bueno, tampoco se hicieron. Son unos premios que aparte estaban muy esperados y premiaban varios años hacia atrás. O sea que había muchas obras, digamos, ternadas. La nuestra, Lo que el río hace, estaba nominada como, bueno, Mejor Dramaturgia, María y yo, Mejor Dirección, Mariano Saborido, uno de los actores como Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía por la foto del afiche, que es una foto que estamos con María sumergidas en el río, Mejor Escenografía y Mejor Iluminación. Teníamos muchas nominaciones y ganamos Mejor Dramaturgia, María y yo, y Mariano Saborido como Mejor Actor de Reparto y Mejor Fotografía. Esos tres fueron los que ganamos. ¿Nada más? Excelente. Un montón, sí, un montón. La verdad es que sí, sí. Bueno, las más premiadas. Sí, la verdad es que sí, esta noche, bueno, fue una de las tardes. ¿Cómo vivieron en ese momento? Sí, muy lindo. ¿Cómo lo vivimos? Ay, con mucha emoción. La verdad que es muy, bueno, los premios siempre son un reconocimiento a algo que sucede realmente. Digamos, el verdadero premio igual es, viste, que venga la gente a verte, que se conmueva, todo lo que pasa, lo que uno, para lo que uno hace el teatro, ¿no? Que es vivir ese ritual cada noche y tener esa experiencia que es tan linda. Pero bueno, no deja de ser un gran reconocimiento de colegas, gente que uno admira. Nosotros, por ejemplo, en una de las ternas estábamos con Mauricio Cartún, que es nuestro maestro, que bueno, él nos ayudó también un montón a hacer la obra, hizo la supervisión artística, digamos, con gente como de muy reconocida. Y bueno, ver que algo que tiene que ver tanto con nosotras, digo, tan pequeño en el buen sentido, ¿no? Porque en lo pequeño y en lo sencillo también está lo profundo, pero digo, bueno, que tiene que ver con nuestra historia, pueda como llegar y ser reconocido y valorado por tanta gente, gente tan prestigiosa. Bueno, no deja de ser una cosa muy emocionante, muy linda. Así que lo vivimos con mucha felicidad. Sí, sí. Recuerdo cuando estaban ahí saliendo con un guía, que estaban escribiendo la obra. Sí, con Cóndor. Bueno, contanos de qué se trata la obra. Bueno, la obra, claro, ahora te cuento esto de la experiencia de Cóndor, que fue fundamental en la dramaturgia de la obra, porque nosotras, que hemos ido toda nuestra vida a esquina, porque bueno, ustedes ya saben que lo conocían seguramente a mi papá, que vivió ahí, no habíamos vivido mucho la experiencia de la pesca, ¿no? Nuestro vínculo con el río siempre fue más de ir a la playa con nuestras amigas. De hecho, aprendimos a nadar ahí en esquina cuando era la colonia, que cuando Hugo Benítez hacía la colonia de vacaciones ahí en el río, cuando era todavía profesor de educación física. Así, imagínate los años que hace. Dice, pero nunca íbamos a pescar, ¿viste? Mi papá iba a pescar él con sus amigos, pero no teníamos la terminología y todo lo que es, ¿viste? La pesca profesional. Exacto. Entonces, cuando estábamos escribiendo la obra, la obra trata de Amelia, una mujer que representamos con María entre las dos, en algunos momentos una, en otros momentos otra, aprovechando un poco el parecido físico. Es una mujer que está viviendo en Buenos Aires, que está como bastante alienada, estresada, como con varios frentes de su vida en crisis, con la pareja, como agobiada también por la maternidad, es escritoria, no puede escribir, bueno, tiene que volver a Esquina, que es una ciudad donde su padre vivió y un poco por unos temas de un terreno que el padre dejó, como que vuelve a un viaje relámpago, se supone que va y vuelve, y ese viaje, que bueno, que la encuentra en medio de ese presente tan estresante y alienada, justo ya llega a la fiesta del Pacú, ¿no? Bueno, va, se hospeda en el Hotel Equepora, y ahí se reencuentra con un personaje que es Dora, que está inspirado en Dora Leguizamón, y bueno, como llega, y hay un chico que trabaja en el hotel que se llama Juano, que es en la ficción, y que es el Mariano Saborido, el actor que ganó este premio, que es un guía de pesca, pero que bueno, no puede trabajar de guía porque no tiene lancha y está trabajando como de ayudante en el hotel, y como ella fue reina del Pacú, y si es reina del Pacú, la dejan salir a pescar sin pagar la inscripción, y qué sé yo, la convence de salir a pescar, bueno, cuestión que esta señora, Amelia, termina saliendo a pescar con este guía de pesca, bueno, terminan todo un episodio en el río, bueno, no quiero contar porque por ahí algunos esquinenses, tengo la esperanza de que vayan a ver, y bueno, este reencuentro con el río, con su pasado, con Dora del Hotel Equiporá, la hacen a Amelia como encontrarse con ella misma, con su verdadera naturaleza que no tiene nada que ver con lo que ella está viviendo en Buenos Aires, como detener el tiempo, la obra reflexiona mucho sobre en qué invertimos nuestro tiempo, cómo nos vinculamos con nuestro pasado, qué es lo importante, también se reencuentra con la figura del padre, que el padre ya no vive, pero bueno, en ese pueblo están todos los recuerdos, está la que ella fue, está el afecto de la gente que vivió y que la conocía ella como ella era, y bueno, un poco la obra habla de eso, ¿no?, de volver a la esencia y, bueno, de ver dónde el tiempo nos dura más. Y Cóndor, ese año que nosotros estábamos escribiendo la obra, nos invitaron a la fiesta del Pacú y dijimos con María y, bueno, salgamos a pescar para tener terminología para la escena de la lancha, que es una escena muy importante, donde, bueno, esta señora sale a pescar, no sabe nada, en la lancha se les queda sin nafta, bueno, les pasa de todo. Sí, ella termina casi ahogada en el río, bueno, y Cóndor nos contó un montón de cosas muy hermosas de términos, por ejemplo, que hay un lugar que se llama Cinco Pesos, porque ese lugar se llama Cinco Pesos, que es porque, bueno, a un guía le regalaron una perrita, bueno, como es allá, que todo, viste, se va haciendo mito, después que una parte del río también le llaman la película, porque, bueno, la película que hizo nuestro papá con Ramiro Añeto, no sé cuándo, yo saqué dos dorados ese día que salía a pescar y Cóndor me decía, cañalo, 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 bueno, ahí aprendimos el término cañar, bueno, todas cosas que, bueno, que pusimos en la obra y que la gente que ve la obra y que sabe pescar, la siente como muy verdadera, ¿no? Así que realmente Cóndor fue de gran aporte en la obra, así como toda la gente de esquina, ¿no? Por supuesto. Mirá, la pasión que le pones hablando de esquina, le ponen seguramente en la obra, por eso fueron tantos los premios, así que nosotros, reitero lo que dije antes, inflamos el pecho, sabemos que es muy difícil por la escenografía que se puede hacer acá en esquina, pero qué lindo sería. No, en algún momento lo vamos a conseguir, nos vamos a rebuscar, sí, 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 en algún momento la vamos a tener que llevar de alguna manera, estamos pensando como una especie de adaptación para giras de la obra, porque de muchos lugares también quieren que nos están invitando y, bueno, en esquina, por supuesto que sería un sueño poder hacerla, así que de alguna manera le vamos a encontrar la vuelta para poderla hacer allá, sí, sí, es un sueño que vamos a cumplir. Sí, de más está, obviamente, yo supongo que hablar con Hugo Benítez, que en este momento... Ya que lo mencionaste a Hugo, que ya lo están llamando por teléfono a Hugo, así que... ¿Cómo que no? ¡Ay! ¿Está en Hugo? No, no está en Hugo acá en la mesa, pero digo... Es un teléfonazo ya para la gente de cultura, para Mariano Coria... Ah, ellos son amorosos, Mariano sí, siempre nos invita... No, a ver, yo siento que desde esquina también, digamos que a la gente hay como un interés y que para todos sería hermoso que viajemos con la obra, pero bueno, hay que organizarlo y sí, de alguna manera se va a dar, sí, 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 le vamos a buscar la vuelta. No, es real que la escenografía de hoy en día... La obra nació en el San Martín, en el Teatro San Martín era una escenografía como enorme y muy grande y nosotros ahora nos fuimos a otro teatro, al Teatro Astros, que es un teatro grande también, pero nosotros ya en ese traslado pensamos en simplificar... Y sí, ya para trasladarla, el piso ya se arma y se desarma, digamos, aparte estamos en un teatro donde compartimos días con Nacha Guevara, con otros espectáculos, entonces ya hay que armar y desarmar y entonces ya se va simplificando, así que bueno, de alguna manera lo vamos a conseguir, sí, sí, vamos a ir, así todos lo pueden ver. Un fuerte Sapukai y lo mejor para lo que se viene, que son los premios ACE, ya felicidades... Faltó seguramente un Sapukai ahí en el de Cóndor. No, debe de haber... Debe de haber en la obra... Ay, sí, sí, en la obra cuando la lancha sale del... En el momento... En la alargada, ¿no? En ese momento en que se lanzan las lanchas en la fiesta del Pacú, que es tan lindo, que salen todas las lanchas, a Mariano, que es el actor que hace de Cóndor, digamos, pues de alguna manera hace un Sapukai, sí, sí, hay, y vos sabés que en el público muchas veces la gente del público hace Sapukai en el aplauso, es muy... Iba hacia ahí la pregunta, ¿no? Y tiene que ver con... ¿Te pasó alguna vez algún esquinense, encontrarte algún esquinense emocionado después de ver la obra? Mira, la semana pasada... Mira, te voy a contar algo que pasa siempre. Ahora la sala es de 500 personas, o sea, hay mucha gente cada función. Nosotros no le vemos la cara a los últimos espectadores, aparte por las luces, hasta el momento del aplauso que enciende la luz de sala, uno no le ve la cara a la gente. Y hay muchos homenajes, digamos, nombres reales, por ejemplo, en la obra, no sé si la nombra Paula Prieto, a la Mona Leguizamón, a Tatuncho, a Recupero, hay muchos homenajes así de gente que nosotros queremos mucho y que usamos sus nombres para aprovechar a homenajearlos. Entonces, muchas veces, cuando nombramos a estas personas, escuchamos risas. Entonces, ahí le decimos a los actores, chicos, hay gente de esquina. Porque, claro, si no, ¿por qué alguien se va a reír si uno dice Mona Leguizamón o Tatuncho? Entonces, muchas veces notamos que hay gente de esquina por eso. Y la semana pasada, a la salida, viene un chico muy emocionado. Muchas veces la gente está emocionada, aunque no sea de esquina. Pero este chico estaba llorando, 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 y nos dice, chica, yo soy de esquina. Y lo peor, no saben lo que me pasó, nos cuentan. Yo vine a esta obra, que lo invitó la novia, que la novia vive en Rosario, y que él no tenía idea de lo que iba a ver. O sea, él no sabía que era una obra de esquina, ni que éramos nosotras. O sea, se sentó ahí porque le dijeron esta obra, me la recomendaron. Entonces, como que no esperaba nada de lo que pasó. Y estaba totalmente conmovido. Sí, sí, sí. Y sí, muchos esquineses han venido. Sí, bueno, por supuesto, Verónica, Leguizamón vino. Dora, bueno, Laura. Bueno, nuestras amigas todas. Falta, bueno, Clotilde, que es nombrada también en la obra, todavía vino, pero ya va a venir. Y sí, mucha gente de esquina han venido. Sí, La Truja, bueno, qué sé yo, muchos, muchos. Ya de a poco, cuando andan por Buenos Aires, los esquinenses van viniendo. Y si hay algún esquinense que anda por Buenos Aires y no consigue entrada porque están agotadas en general, que nos escriban a María o a mí por nuestro Instagram y nosotros lo conseguimos. Ya no más con decir, no soy de esquina, de alguna manera lo vamos a hacer. Suben al escenario. Sí, sí, sí. Paula, un gusto escucharte. Saludos a María. María, disfruten este precioso momento de premios y de pasión que le ponen y gracias en nombre de todo esquina por mencionar esquina, ¿no? No, no, gracias a ustedes y bueno, gracias a toda la gente de esquina por habernos inspirado y bueno, y realmente queremos mucho esa ciudad, nos sentimos parte de ahí. Sí, hemos sido y somos muy felices cada vez que vamos, así que bueno, tenemos el corazón un poco esquinense, así que nada, las agradecidas somos nosotras.